Muy buen día Mabel, un saludo para todos los compañeros y efectivamente ya estamos aquí desde la capital espiritual de nuestro país. Estamos en Canacupé en este sexto día del novenario y realmente hay que decir, muy poca gente por dos motivos. Primeramente por las medidas restrictivas y también por toda esta lluvia que estuvo cayendo por diferentes puntos del país de manera copiosa también. Pero nosotros ya vamos a hablar también con el comisario que está a cargo de la comisaría primera de Canacupé para que nos comente más que nada en general qué tal el acatamiento de estas medidas restrictivas. Porque por ahora seguimos viendo muy pocas personas. Muy buenos días para usted y su amable audiencia. La verdad que las actividades que se están realizando se están desarrollando de manera normal. La gente está tomando conciencia de la situación y muy pocas personas son las que hay gente que viene a visitar. Más bien son lugareños las que hay gente que están recorriendo, realizando sus actividades normales, diarias. Por lo general ya en esta época del año solíamos ver a muchas personas, incluso también comunidades indígenas que se acercaban hasta el lugar. Por ahora no estamos viendo nada de eso todavía. Sí, así mismo. En años anteriores, en estos tiempos ya se llenaban, venían ya los hermanos indígenas copando alrededor de lo que era la basílica. En estos tiempos no se ve ninguna presencia de ellos y como ya ven casi es nula la circulación de las personas que vienen a la basílica. Pero solamente para tener en cuenta y recordar otra vez a las personas, ¿el perímetro a cuántas cuadras está ubicado? Y por sobre todo, ¿qué es lo que están haciendo los oficiales de policía cuando ven que una persona se acerca y trata de llegar hasta la basílica menor? Sí, la basílica está perimetrada a 100 metros a la redonda, está totalmente vallado. Y en la plaza de la basílica está totalmente vallado lo que es el perímetro de la basílica. Y el personal policial está distribuido en diferentes puntos, trabajando en cuatro cuadrantes y cinco puestos policiales fijos, que serían el kilómetro 48, el kilómetro 55, el Tupacicuá, el Parque La Hora y la plaza Teniente Fariña. En un principio las autoridades del Ministerio de Salud habían dicho que los mayores de 60 y los menores de 12 no iban a poder ingresar a la explanada. ¿Se está respetando eso? ¿Realmente las personas no pueden ingresar o hay alguna que otra persona que intenta o logra más que nada también desviar a los policías e ingresar de alguna manera? La gente está acatando lo que es las recomendaciones de personas menores de 12 años y personas de mayores de 60 años. Es la prohibición que pasen en la plazoleta, ya que contribuye el riesgo mayor a lo que es el COVID-19. Pero las personas que están dentro de la edad permitida sí pueden ingresar. Pueden venir, caminar alrededores, cumplir con su promesa y retirarse. Todos con las medidas sanitarias, el uso obligatorio del tapabocas completo. Algo que habían anunciado también las autoridades es este desvío ahí sobre la ruta 2 justamente para evitar que los peregrinantes lleguen hasta la capital. Ese desvío más que nada para las personas que utilizan vehículos, autos y motos. ¿Dónde mismo se encuentra Subjefe? Son los accesos que son el kilómetro 48, porque la entrada que viene hacia Pirayú, la entrada hacia Tomatí y el kilómetro 55 que viene de Piribegui. Este control o este desvío, mejor dicho, ¿hasta cuándo va a continuar? Y generalmente este servicio hasta los Tavarios se suele realizar. Después, 8 días después del 8 de diciembre es el servicio. Y creo que eso se va a respetar y va a haber constantemente personal de policía cubriendo en esos puestos. Muy bien, ahí las palabras entonces del oficial inspector Adán Vargas respecto a este tema. Aquí acatamiento entonces casi total de las medidas restrictivas. Muy pocas personas en los alrededores de la Basílica Menor y solamente podemos ver al menos por el momento, hoy el sexto día del novenario, lugareños que están circulando por toda esta zona. Recordando siempre que el perímetro se encuentra, digo bien, por toda la zona de la Basílica de Cacupé. Mabel, compañeros. Bueno, yo realmente estoy sorprendida, fío, por estas imágenes. Porque pensé que igual algunos que otros se iban a ir, iban igual a estar desafiando. Pero hay que decir que la gente se está portando entonces, fío. Decidieron acatar las instrucciones que se están dando, fío, porque no se ve gente. Y hay que decir que realmente es una imagen muy, pero muy sorpresiva. Yo también esperaba encontrar a mucha más gente que a pesar de las recomendaciones sanitarias haya decidido venir para cumplir su promesa. Porque mucha gente realmente dice, bueno, esto es la fe realmente y voy a continuar a pesar de todo. Pero teniendo en cuenta esta situación, esta crisis sanitaria, la gente prefirió quedarse en sus casas aún más considerando que Cacupé tiene muchísimos casos activos de COVID-19. Esto ya nos habían dicho en varias ocasiones también las autoridades sanitarias de este departamento. Y por supuesto, recordando que tampoco hay demasiadas camas de terapia intensiva aquí. Y es por eso que las personas están respetando también estas medidas y recomendaciones por parte de las diferentes autoridades. Y es por eso que las personas están respetando también las autoridades de este departamento.